Hola a todos, bienvenidos al canal de Artelía Naviadornos, mi nombre es Paola Pantoja, hoy vamos a estar enseñándoles cómo hacer un moño con malla, en este vídeo vamos a estar explicándoles cómo hacer cada orejita y al final cómo colocar el soporte para que el moño no se dañe. Se aguda acá, se gira hacia uno, la orejita la primera va hacia uno, la segunda orejita así ya. Como en la malla no se pueden medir las orejitas, entonces lo medimos así, lo medimos con la malla. El otro vendría, te fijas. En la malla generalmente se haría una orejita hacia allá y otra para acá, para que uno se enrede la mano. Igual acá. Se va ordenando de una. Sería la colita. En la malla, si no se le puede hacer, es como en la cinta, que es el... Se va ordenando de una. Y ya se le cortaría acá. En la malla, si no se le puede hacer, es como en la cinta, que es el... ¿Se puede seguir haciendo moño? Ajá. Con este mismo soporte podemos colocar el moño a largo, lo podemos ajustar y simplemente le damos la vuelta para que quede bien, bien colocado. Muchas gracias por ver nuestro video y por visitar nuestro canal, esperamos el video haya sido muy de ayuda. Por favor nos cuentan en los comentarios que les pareció y que otras decoraciones les gustaría ver.